Viva Cristo Rey Viva, viva Cristo Rey Viva Cristo Rey Viva, viva Cristo Rey El todo nuevo puede ser Viva Cristo Rey Nada se compara a su poder Viva Cristo Rey Viva Cristo Rey Viva, viva Cristo Rey Viva, viva Cristo Rey End of the day, I'm cheating in the room Viva Cristo Rey The spirit breeds life in me and you Viva Cristo Rey I'm feeling the spirit, he said I'm the dearest He said to look up at the glory, don't fear it I'm hearing the trumpets, the angels be nearing Got angels and saints, our destiny clear Got a mission to go on, I better just get up I'm locked in and loaded, the Lord made me better He fought in my life when he told me go get up He changed my ways when I let up It's like a thousand times I tried it Running in circles till I just got tired Finish line a hundred feet away A hundred feet till I hit the golden streets Got the right of way And right away Found the devil pull me back to slow my ways But I started throwing hands when I caught a case All the wild screaming at these demons And I'm dealing with these women when they singing out Yeah Viva Cristo Rey Viva, viva Cristo Rey Viva Cristo Rey Viva, viva Cristo Rey El todo nuevo puede hacer Viva Cristo Rey Nada se compara a su poder Viva Cristo Rey Siempre ready pa' la batalla Hello Danceo, men I'm fire Como Clay H gestellt No se falla, el enemigo no me calla Aquí levantamos, nos tiramos toallas Con un chin de fe, movemos montaña Somos victoriosos, tomamos murallas Que venció la muerte, que me acompaña Que vive más alto Que se abra tu boca y que grite santo Él seca tu llanto Y sana tu herida con tocar su manto Toda gloria y honor hacia el creador Autor de la historia más grande de amor Yo soy resultado, él fue el productor Y la muerte en la cruz, él fue el vencedor Viva Cristo Rey Viva, viva Cristo Rey Viva, viva Cristo Rey Viva, viva Cristo Rey Que todo lo nuevo puede hacer Viva Cristo Rey Nada se compara a su poder Viva Cristo Rey Viva Cristo Rey Viva, viva Cristo Rey Viva Cristo Rey Viva, viva Cristo Rey En el divo en Chile can do Viva Cristo Rey The Spirit brings life in me and you Viva Cristo Rey 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 Viva Cristo Rey